¿Dónde estás ahora? ¿Qué cayó la noche? Mi conquistadora Somos un derroche Si esto empeora ¿Dónde nos faemos? Nena cazadora Sobreviviremos Ya sin más demora Llega tu rodeo Nos llegó la hora Desde aquí nos veo Llega tu rodeo Llega tu rodeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.